Dicen por ahí Que cuando se tiene una relación uno no debe mentir Pero hiciste todo lo contrario porque me engañaste a mí Nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde Y para ti es muy fácil Y ya en mi corazón no hay lugar para ti Solo cuéntame Si en los momentos que yo te daba mi amor Tú pensabas en... Yo necesito saber la verdad porque voy a enloquecer Es que no siempre se puede ganar Hay que saber perder Porque soy mejor que... El valló Amores traicioneros que duelen en verdad Los que te dejan sin palabras cuando no hay sinceridad Cuando se sufre Cuando se llora cuando por él se te van las horas A veces sufrimos cuando no es correspondido Cuando lo encuentras en un rincón y lo dejas sin camino Cuando por él te cierras la puerta y cuando lo ves te das la media vuelta A veces llora A veces lloro A veces lloro A veces sufro Toma Javier A veces creo en el amor Pero lo hago sin compasión Solo cuéntame Y en los momentos que yo te daba mi amor Tú pensabas en él Yo necesito saber la verdad Porque voy a enloquecer Es que no siempre se puede ganar Hay que saber perder Porque soy mejor que él Acuérdate Que tú dormiste en mi cama Mira cómo se encuentran Que tú me vayas bien Yo te deseo suerte Que nadie te haga lo que tú me hiciste Porque eso duele Y dicen por ahí Que cuando se tiene una relación No se debe mentir Pero hiciste todo lo contrario Porque me engañaste a mí Nadie sabe lo que tienes De que lo te di para ti Es muy fácil Y en mi corazón no hay lugar para ti Solo cuéntame Y en los momentos que yo te daba mi amor Tú pensabas en él Yo necesito saber la verdad Porque voy a enloquecer Porque voy a enloquecer Es que no siempre se puede ganar Hay que saber perder Hay que saber perder